Hacemos como una bolita chiquitita, le agregamos un piquito. El cuello del pavo real es largo, veanlo aquí largo, largo, largo. Bolita, piquito, como una culebrita así larga y luego vamos a hacer gotita, una gotita. ¿Ven el cuerpo? Es una gotita y aquí atrás vamos a sacar como un enorme, enorme, enorme abanico. Si yo lo quiero más grande ya solamente le empiezo a agregar más, más curvitas y más curvitas y por dentro este abanico lo voy separando. Vean que fácil va quedando la colita del pavo real y en cara junta una gotita, otra gotita, gotita, gotita. Pero ¿saben qué le falta a este pavo real? Los ojitos. Vamos a hacer unos ojitos bien bonitos. Una curva y unas grandes pestañonas porque este pavo real era toda coquetura. Y también aquí le borro un pedacito. Vamos a borrarle esta gotita de atrás para que se vea mejor. Y hago un colochito porque era muy coqueto nuestro amigo el pavo real. También tenemos aquí, vamos hacia aquí abajo, las patitas. Sacamos dos rayitas rectas. Y eso sí, las patitas del pavo real son como las de cualquier gallinilla. Ahí, todas flaquillas, sí, no muy llamativas, pero el resto de él podemos ponerle más gotas y más gotas porque era muy grande y hermoso nuestro pavo real. Este hermoso pavo real, hablaban todo el mundo de él en el bosque porque decía, Ustedes han visto, no hay plumas más hermosas, no hay pájaro más llamativo que él. En eso surgió una idea de un famoso de la selva. ¡Ay, monito! Monito travieso. Vamos a hacer a monito travieso. Vamos a empezar aquí, hacemos una bolita. A esta bolita le metemos una adentro con dos rayitas. Le hacemos una sonrisita. Aquí, de oreja a oreja. Un par de puntitos. Y una, aquí la sonrisa vamos a abrirla un poquito y le vamos a hacer así, era todo chimuelo. ¡Je, je, je! Monillo travieso. ¡Uy, pero qué le falta para hacer mono! Bueno, hay las orejas, porque sin orejas no parece mono. Y entonces vamos a hacerle un cuerpillo así muy largo. ¡Uy, muy divertido! No nos vamos a preocupar mucho por la forma, porque monito es simplemente divertido. Pero resulta que monito travieso se le ocurrió una idea. ¡Ey, nosotros necesitamos un rey! ¡Y qué mejor rey! Hagámosle la cola. Así, monito era todo vacilón y todo como un chicle. Era como un cuerpo de chicle. Yo quiero que hagamos, y abrió mucho los ojos, un rey. ¡Y qué mejor rey para vosotros que don pavo real! Vean qué hermoso, cuando la gente vea a nuestro rey, va a decir, uy, debe ser un bosque muy sofisticado, porque vean el rey que tienen. Vean qué bella apariencia. En eso llegó un conejito. Vamos a dibujar un conejito. Vean aquí qué fácil. Hacemos una gotita, una orejita. Otra gotita, otra orejita. Esto le hacemos un medio círculo, un poquito puntiagudo, donde vamos a poner el puntito. Y una sonrisita de medio lado. Al ojito. Vamos a hacerle un ojito grande. Una bolita adentro y otra. Y este va a estar sentadito. Trazamos una línea hacia abajo. Una curvita. Y luego, aquí detrás de la pata del mono. Aquí está sentadito. No se le ve. Vamos a borrar un poquito la pata del mono mejor. Para terminar el tracerillo. Y aquí está la colita. Está muy feliz el conejito. Vean qué lindo que está conejito. Y dijo él también. Uy, sí. Borremos aquí un pedacito. Le hacemos un rectángulo. Y ya quedó dientón conejito. Como buen conejito. Vamos a hacerle un poquito de pelo. Vean qué coquetura de conejo. Y ellos estaban felices y decían. Uy, sí. Estoy de acuerdo. Queremos un rey. Y que el rey sea lindo. Y nos represente con su belleza. Y el pavo real cada vez se sentía así como el más hermoso y guapo de esta tierra. Y decía. Ay, yo rey. Disculpo. Pero está bien. Sí, yo lo puedo aceptar. Y también para terminar llegó ratoncito. Vamos a dibujar un ratoncito. Aquí vean qué fácil dibujamos un lindo ratoncito. Hacemos medio círculo. Que es una oreja. A esto le agregamos un triangulito con una bolita. Detrás de este medio círculo otro. Y ya ahí. Ti, 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 ti. ¿Vean qué fácil salió en la cara del ratoncito? Y como es un ratoncito. Y como es un cuerpo chiquitito. Le damos aquí. Vamos de nuevo a borrar una patita. Porque están todos muy juntos. Y aquí. Otra media curvita. Y tenemos un ratoncito con una larguísima colita. ratoncito feliz y cachetón dijo. Sí. Ah, me parece muy bien. Él sería un gran rey. Y todos ya estaban por celebrar y hacer la gran fiesta. Cuando a lo lejos oyeron a alguien que hizo. Por favor, su atención. Tengo algo importante que decir. Atención, por favor. Y vuelven a ver hacia arriba. Y había un búho. Un búho en el bosque. Que era famoso por ser sabio. Y entendido esas frases. Vamos a dibujar un búho. Vean que fácil. Hacemos una bolita. Otra bolita pegada. Un piquito. Un par de puntitos en la mitad. Y una raya. El búho tenía un pequeño copetillo. Y él aquí un poco gordito. Le hacemos aquí. Un par de gotitas que son las alas. Una línea horizontal que simboliza aquí el arbolito. Y las patitas. Una patita. Dos patitas. Una patita. Dos patitas. Tres patitas. Que están agarrándose. El búho vino y les dijo. Ah, ustedes están equivocados. Frunciendo el seño. ¿Por qué? Dijeron. Ah, sí. Muy lindo. Van a escoger el pavo real para que los represente. ¿Y qué van a hacer? Cuando vengan los perros de casa a perseguirnos. Que va a salir el pavo real a defendernos. ¿Qué van a hacer cuando venga el león a cazar? Van a mandar al pavo real para que con su inteligencia encuentre una trampa. Y ahí se quedaron pensando. Y se dieron cuenta de la tontera. Solo estaban pensando en un rey que los representara bonito. Y no habían pensado que el que los tenía que dirigir tenía que ser alguien inteligente. Fuerte. Alguien que en el momento de peligro en su corazón supiera qué hacer. Así nos sucede a nosotros. Por eso la frase del día era esta. Recuerden. La frase del día es. Que Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón.